Radio con Voz. Luis Caputo, el Ministro de Economía, dijo que la marcha del martes, la marcha de anteayer, era un berrinche, que no tenía ninguna razón de ser, que los universitarios, que los docentes, que los estudiantes, no tenían ninguna razón para protestar y que solo expresaba esto a la política opositora. Pero lo que dejó la conferencia que dio ayer el presidente Javier Milei en la Fundación Libertad es la sensación de que el berrinche no es de la población, sino más bien del gobierno, que empieza a enfrentarse con acontecimientos tan fuertes como esa movilización y que empieza a darse cuenta, encabezado además, por alguien como Javier Milei, evidentemente muy mal llevado con la frustración, empieza a darse cuenta de que no está dando su programa los resultados que esperaba que diera. Entonces, ayer, Milei, ante un auditorio fanático suyo, un auditorio de gente que no solo viene expresando sus mismas ideas hace mucho tiempo, sino que además le apoya la gestión y el paquete de medidas que lanzó desde que asumió, se puso a hacerle burla a todos los que lo contradicen. La emprendió contra adversarios políticos, como Axel Kicillof, por ejemplo, la emprendió contra contrapartes de negociaciones en el Congreso, como Miguel Pichetto, como Los Radicales, pero muy puntualmente la emprendió contra los economistas que, según él, no la ven. Uno de ellos, Carlos Melconian, el que iba a ser ministro de Economía si Patricia Bullrich era presidenta. De él se burló de la siguiente manera. Entonces, cuando ustedes toman el nivel de precios que deja en equilibrio el balance del Banco Central respecto al nivel de precios que tiene hoy, un en eso les da una línea y la pendiente de esa línea es la tasa de inflación. Entonces, conforme ustedes empiezan a limpiar el balance del Banco Central, lo que están bajando es la tasa de inflación. Esto es un tema muy interesante. Es decir, el trabajo que hace el Banco Central es fundamental, el saneamiento es fundamental para bajar la tasa de inflación. Es decir, ¿pero qué quieren que le diga? Si había uno que decía, no podés dolarizar, si no hay fideos y no hay tuco, y me invitó a referir a tuco, fideos con tuco. Pues se equivocó. Melconian es quien había dicho eso, que Javier Milei estaba diciendo que iba a dolarizar y que eso equivalía a invitar un plato de fideos con tuco, que nunca iba a aparecer porque no estaban ni los fideos ni el tuco. Así lo decía, escuchá. Si vos me invitás a comer fideos con tuco y yo llego... Quiero ver cuántas así puede haber en... No tenés ni fideos ni tuco. Te digo, che, me invitaste o a no comer o a otra cosa. Vos me pelás con papa y huevo. Digo, no te habrás equivocado. Bueno, esto es lo que decía Melconian y de lo que se burló Javier Milei. La verdad tenía razón Melconian, porque Milei no dolarizó. Lo que podría haber ocurrido, hoy lo decía muy elocuentemente Emanuel Álvarez Agis, acá en el programa de Ernesto Tene, vamos a la mañana, lo que podría haber ocurrido si Milei hubiese mantenido esa promesa electoral de dolarizar que le sirvió para ganar las elecciones y que no cumplió, en la cual se cagó así abiertamente en esto que va de gestión, y que digo yo, además, por suerte no cumplió, porque todo este tránsito sería mucho peor si siguiera empecinado en eso que no podía ser, no teniendo los fideos ni el tuco. Bueno, evidentemente el tiempo le dio la razón a Melconian. Hoy le respondió a la mañana en Radio Mitre con una fina ironía. Me gusta más como mi tatarico. Le sale mejor. Y Rolo, que es un grande, no se va a ofender porque es un tatarico de decir que Rolo ha sido el maestro de él. Así que yo creo que un poco más de práctica le va a salir al presidente. No cabe mucho más que una ironía para referirse a esa burla de Milley anoche, pero lo que sí cabe es preguntarse hasta qué punto puede llegar el berrinche de Javier Milley con la realidad. Porque lo que se vio ayer es un tipo fuera de sus cabales. Lo que se ve cada vez que alguien lo enfrenta es que él le responde de manera muy agresiva, descalificando, enlodando, intentando sacar de la cancha, de la discusión al otro y en la mayoría de los casos mintiendo, apostrofando al otro. Lo empezó a hacer, apenas asumió, porque de algún modo cree que puede seguir haciendo el mismo show de stand-up o la misma función de panelista que hacía antes de ser presidente. Bueno, ahora es presidente. Y estos berrinches nos pueden costar caros a todos, porque por un lado son berrinches contra determinadas personas, pero por otro lado son berrinches contra la realidad. Y lo que ocurre con acontecimientos del calibre de la movilización de anteayer, más de un millón de personas en todo el país expresando su descontento con algo muy concreto, que es el ajuste fiscal y sus consecuencias sobre la educación pública, o sea, el eventual cierre de las universidades de acá a un mes o a un mes y medio. Bueno, si el gobierno sigue sin acusar recibo de eso, sigue empecinado, berrincheando, contra esa realidad, bueno, se puede armar un conflicto muchísimo más grande. La sensación que me dejó a mí el martes es que algo se desgarró, algo se quebró en el tejido social que apoyó hasta ahora a Milley, incluso sabiendo que era el que pagaba la mayor parte, la mayor cuota del sacrificio que implica el ajuste, y que algo también se quebró en la propia mesa chica del gobierno, que algo se quebró incluso en la psiquis de Milley, que yo no voy a analizar desde acá a la distancia, porque es evidente que está bastante problematizada, está bastante cruzada por traumas y por contradicciones y conflictos que, bueno, estará en él resolver. Pero en la medida en la que siga mirando la realidad con esos ojos de alguien que no acusa el impacto de lo que está pasando, de lo que está generando, bueno, me da la sensación de que se va a ir aislando cada vez más. El berrinche no es el de un millón de personas que salen, se organizan y dicen que hasta acá llegó un ajuste que pretende cargarse de algo tan idiosincrático como la educación pública en la Argentina. El berrinche en general es el que no entiende las razones en una discusión y el que pretende tener razón siempre, incluso cuando el del otro lado, como tan elocuentemente pasa esta vez con Melconian, le cantó la que venía y tuvo razón. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio con Voz.